...estresante. Bueno, a nosotros lo que nos incomoda es la informalidad acá. Mira, todo este caos que hay acá. Ahí está, no va, se queda parado ahí. Se va a quedar un semáforo. El transporte urbano pasa malos momentos. Y esta semana los corredores complementarios han sido noticia. Realmente sabemos la importancia de estos servicios. La cantidad de buses que tienen en total, ¿qué son? ¿Me dijo cuántas? 150 de 280 que teníamos antes. ¿En qué año empezaron? Empezamos en el 2016. Las empresas piratas han puesto en jaque a los operadores que después de varios años están padeciendo las consecuencias de una competencia desleal. El corredor morado es uno de los afectados. Tiene 700 personas en planilla y de no hallarse solución podrían perder su empleo. El 70% de la población se moviliza en transporte público. No hay por qué menospreciar a ese 70% que utiliza en transporte público. Ricardo hace cuatro años trabaja como chofer en estos buses. Él asegura que es un oficio estresante. Bueno, a nosotros lo que nos incomoda es la informalidad acá. Mira, todo este caos que hay acá. Ahí está, no avanza. Se queda parado ahí. Se va a quedar un semáforo. Y no avanza. No hay ni policía, nada. Cuando no le dejas entrar al paradero, a ellos, se pega, interrumpen el espejo y se van. Ni te pagan nada. ¿Quién se cantó grande? Me ha rompido la puerta. Lamentablemente la autoridad abría por su ausencia. No hace nada con tantos piratas que no tienen toda revisión técnica. Matan, atropean, etcétera, etcétera. Y no hacen nada. Porque tiene que estar corretiándolo. Está llevando pasajeros. ¡Baja! 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 Los pasajeros tienen más reclamos. Los que fiscalizan creo que es la ATU. Hay demasiado tráfico porque los informales no dejan. Yo voy en poco tiempo de Zaratea hasta el portón. Rapidísimo, limpio, ordenado. En cambio, todo el desorden por la informalidad y todo lo que tiene. Yo vengo de acá, de Abancay, a San Juan de Lurigancho. ¿Y cuánto tiempo lo hace más o menos? Bueno, pues una hora, ¿no? Más rápido porque no van parando como aquellos carros piratas que van parando cada rato y te dejan donde quieren, ¿no? Victoria Soto, presurosa junto a su hija de 21 años, sube todas las tardes al Corredor Azul para vender en el RIMAC. Es más económico porque en colectivo me gasto más. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto le cobra el colectivo? Seis soles. ¿Y el corredor? Dos cincuenta. Bueno, es lamentable que las autoridades incumplan con su parte del contrato de retirar rutas que hacen competencia desleal. La informalidad que ha ganado, se quedan en los paraderos, no dejan entrar a los buses. Antes éramos cuatro empresas, ahora solamente quedan dos. Dos ya quebraron. ¿Qué ha provocado todo esto? Son cincuenta unidades que operaban en cada ruta. Hoy en día, algunas están con cuarenta unidades, treinta y cinco unidades. Ya ha venido bajando la flota. En la medida que no se cumplen los contratos de concesión, ¿no? No cubren los costos operativos. Si no se cubren los costos operativos, ya no hay como darle mantenimiento a los buses. ¿Qué han decidido los empresarios? Los accionistas ya no quieren dar más plata, tenemos más de seis años operando a pérdidas y los que subvencionan eso son los accionistas. Y todos los accionistas ya dicen, ¿para qué vamos a seguir en esto que no da? Estamos sacando cerca de dos millones de soles entre todos para subvencionar esto, porque no cubren los costos operativos. Escuche qué le van a pedir a la ATU para continuar operando. Que cumpla su contrato, que cumpla con la fiscalización, que cumpla con la implementación de los paraderos, el carril exclusivo del solo bus, ¿no? Que es bastante importante para que los usuarios se ahorren de treinta a cuarenta minutos de viaje por sentido. Al día, toda la flota del corredor morado transporta ciento treinta mil usuarios. Las empresas concesionarias de esta ruta han garantizado la continuidad del servicio el uno de mayo, pero también anuncian una próxima reunión con la ATU para dar solución a tantos problemas. Gracias por ver el video.